1, 2, 3... Regresan más de 300 nuevos profesionistas de la generación 2021-2024 de la Universidad Regional de los Altos. Los ahora profesionistas en disciplinas como administración de empresas, ciencias de la comunicación, comercio internacional y aduanas, contaduría, criminología, derecho, diseño gráfico, ingeniero agrónomo, ingeniero arquitecto, nutrición, pedagogía y psicología, recibieron los documentos correspondientes que acreditan la formación adquirida en esta casa de estudios. El rector general de la universidad agradeció la motivación de las familias en favor de los estudiantes graduados, además de felicitarlos por el logro obtenido, y adelantó algunas novedades en favor de la población estudiantil de dicha institución. Están los 127 jóvenes llenos de sueño, llenos de esperanza, listos para iniciar la beca profesional y la beca laboral. El liderazgo está presentado aquí, no ha sido sencillo, ustedes llevan un camino grande. De hecho, a ustedes les tocó parte de la pandemia, y aquí están, pudieron con eso, y pudimos, y por eso son más. Les doy también la privisa porque me lo acaban de confirmar. Tenemos ya los doctorados aprobados, el doctorado de educación y el doctorado de edad civil. Tenemos maestrías nuevas y una maestría de edad civil. Otra de las noticias para la comunidad de alumnos fue la posibilidad de realizar intercambios estudiantiles con algunos países de habla hispana y próximamente con universidades de los Estados Unidos, dijo el rector. Esta generación 2021-2024 de licenciaturas de la URA contó con la presencia del presidente municipal de Arandas, José Socorro Martínez Velásquez, quien fue invitado como padrino de los egresados, por lo que el alcalde también hizo uso de la voz para reconocer el esfuerzo de sus nuevos aijados, invitándolos a luchar incansablemente por lograr sus metas y sueños. Quiero felicitarlos a los que hoy se graduan, a los que hoy son nuestros aijados de generación. Hoy son más de 300 egresados que tenemos una obligación como gobierno para poder generarles también empleos bien remunerados por el gran esfuerzo que han hecho. También creemos en los jóvenes. Yo hace 12 años con ustedes, precisamente en diciembre, hace 12 años estaba regresando de la universidad y hoy la vida, la constancia, el esfuerzo y el trabajo me tiene como presidente municipal. Y sin duda, quiero también reconocer a esta gran universidad que aportó muchísimo de los que hoy son funcionarios de primer nivel en el ayuntamiento. Y lo digo con estas palabras, más del 60% de los funcionarios del ayuntamiento han sido regresados de esta universidad y que creemos en los jóvenes. Yareli Arlet Orozco Cruz, egresada de la carrera de Psicología, fue la encargada de hablar en nombre de esta generación. Hoy celebramos un logro que, aunque individual, se siente profundamente colectivo. La combinación de nuestra licenciatura de ingeniería marca no solo el cierre de un psicólogo sino al inicio de una etapa de nuestra vida. Al terminar, aparentemente este camino, que aunque en su momento creí imposible, ahora me doy cuenta que antes de que es, es interminable. Nuestros queridos maestros y miembros de la institución de la Universidad Regional de Los Altos se dedicaron a enseñarnos que todo es una maestrabilidad, comprensión, empatía y crecimiento de los humanos. Al final de la entrega de documentos también fueron reconocidos los alumnos que obtuvieron los mejores promedios de cada una de las carreras que formaron parte de este acto académico. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra